Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Mindalia.com y con mi manita me imagino que soy un borrador mágico y borro, 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 borro y elimino y borro lo que hay allí y simplemente lo borro, lo borro y cuando ya lo he borrado, más o menos, unas cinco pasadas, proyecto el cómo me hubiera gustado actuar. Por ejemplo, estoy en el trabajo, estoy con estrés o nervioso o no me han respondido a una llamada que me tenían que responder o no me he llegado un pedido o me he llegado roto, es igual, lo que sea, me alteré. Y me giro y al compañero le digo, y el otro se me queda mirando y me dice, ¿qué pasó? ¿qué pasó? O me responde peor y se monta ahí la del santista. Bueno, ¿qué hago yo? Eso, lo pongo en mi pantalla y lo borro. Borro porque reconozco, he hecho una reflexión interior y reconozco que como he actuado no me gusta, que no me gusta verme ante esa situación. Esto lo puedo hacer en el mismo momento o en la noche antes de acostarme o al levantarme. En todo caso, reflexiono, me doy cuenta que no me ha gustado como yo he actuado y me borro, borro mi artículo. Y me proyecto, por ejemplo, que yo me, por lo que sea, me he removido, pero que inhalo, me relajo y me giro y muy amablemente le hablo a mi compañero de trabajo. Sin fecharle la porquería. Y me visualizo así. Al cabo del tiempo de ir repitiendo este programa, estoy convencida, cuando te veas en la misma situación, ya no vas a gritar a tu compañero, sino que cuando te vayas, dirás, no, 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 final, exhalo y ahora sí, puedo hablar con esta persona. Esto yo lo he probado y lo sigo haciendo porque me siguen pasando cositas y siguen brotando semillitas de estas de reacciones no deseadas y es increíble. Cómo funciona, es una maravilla. Yo lo probé, por ejemplo, con una cosa muy sencilla. Cada vez que alguien estornulaba, yo le decía Jesús, por mi educación. Y cuando aprendí esta técnica hace ya muchos años, para entonces tenía 18, me acuerdo que me planteé, ¿tú voy a probarlo? ¿Por qué no? Porque a mí me están diciendo que yo tengo que probar cómo funcionan las cosas. Entonces dije, bueno, voy a probarlo. Me puse a probarlo y él cambiaba el Jesús por salud. A ver si lo cambio. Entonces cada vez que decía Jesús, decía, bueno, borró el Jesús, proyecto el salud. Borró el Jesús, proyecto el salud. Borró el Jesús, proyecto el salud. Y de pronto me descubrí que alguien estornulaba y decía, salud. Iba a decirle Jesús, pero ella me venía, no, 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 salud. Bueno, fue apenas un mes y medio que yo ya no decía Jesús, sino salud. Así que imaginaros lo rápido que podemos llegar a cambiar nuestras formas de pensar. Con la técnica esta de lograr y proyectar lo contrario. Esto el maestro Chocox hoy lo llama reflexión interior y firme resolución. Y lo encontráis en su libro básico de sanación práctica, el manual práctico. Eso es lo alto, recomiendo. En todo caso, seguimos. Tenemos para el cuerpo físico, la alimentación, el ejercicio, los baños de agua con sal y café. Para el cuerpo emocional, escribir una carta, usar el hilo, usar la pantalla. O también, tanto para el cuerpo emocional como para el mental, puedo hacer el baño con sal, pero en vez de poner café, esta vez pondremos aceite esencial de lavanda. Unas cinco o seis, quince gotitas, si uno le apetece más aromático, en la bañera o en el barreño. Así vamos a también dejar salir emociones y pensamientos limitantes. De esa carga mental. Uno llega al trabajo y dice, ¡ay mamita que me duele todo! Pues, barreño y voy a soltar mi carga mental. Esa mente que no para, ¡clac, clac, 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 clac! Ya, ¡cállate, cállate! Vamos a hacer el barreñito o una bañera y me quito parte de esa tensión. Así que, fijaros cuántas herramientas. Repasamos la del cuerpo mental. Pantalla del gorro, que es lo mismo que el emocional. Utilizar los pensamientos de Luis del Gey, que es una maravilla. Una señora que a sus 50 años revoluciona el mundo del pensamiento. Y el baño con sal. Sal y lavanda. Esto nos dirá fenomenal. Cabe decir que, evidentemente, hacer deporte, comer bien, influirá también a todo lo otro. De hecho, trabajando el cuerpo físico, el emocional o el mental, estaremos influyendo en todos los otros cuerpos. No nos cabe duda. El equilibrio va a ser multidireccional. No inicia en un lado o en el otro. No. Es más, Master Chocox nos dice, ir a la sintomatología. Curar la sintomatología, porque curando eso, estamos curando todo aquello que hace que uno se sienta así o se sienta sano. Por lo tanto, estamos hablando de que si uno, por ejemplo, cura un mal de panza, está curando la emoción y la forma de pensamiento que están creando ese mal de panza. Sin necesidad de psicoanalizar, señores. Basta ya. Creamos más formas de pensamiento cada vez que uno psicoanaliza. No es necesario. Al menos con la sanación práctica. ¿Sí? Entonces, última técnica, que nos englobará todas, incluso el cuerpo espiritual, que es una de las técnicas por excelencia de autosanación, y esta es la que ya os había comentado, la meditación de corazones gemelos. Esta es una meditación ancestral maravillosa. Que hace ya 10 años o más que la practico. Chicos, sigo practicándola, porque de la misma forma que sigo duchándome con agua cada día, me sigo meditando cada día, porque es una duchita energética. Una ducha que lo que hace es, una gran cantidad de energía entrará por el chakra de la corona aquí ubicado. Que lo tendremos activo. Tendremos el chakra del corazón también activo. Y una gran cantidad de energía entrará por estos ambos chakras. Y la vamos a canalizar a través de nuestras manos, visualizando el planeta Tierra entre nuestras manos. Vamos a proyectar energía para transformar la vibración del planeta Tierra en bondad amorosa y la voluntad de hacer el bien. Es una meditación que, además de autosanarnos, estamos haciendo servicio al planeta Tierra. Y como somos uno con él, también nos estamos sanando a nosotros. Como un total. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo funciona esta meditación? Esta meditación funciona, primero, invocando. Cada uno a sus maestros espirituales, a su jerarquía espiritual. Invocamos. Una vez hemos invocado, conectamos la lengua al paladar. Dejamos que la lengua descanse en el paladar. Ahí como si, ¡plup! descansar. Ponemos atención a nuestra corona y a nuestro corazón, gracias al recuerdo de un momento feliz. Vamos a llevar nuestra atención a recordar un momento feliz. Y aquí vamos nuestro recuerdo del corazón, recordando ese momento en el que uno estaba alegre, feliz, contento, maravillado. Poner atención a su corazón. Como el corazón es un ser de amor, le vamos a decir cositas bonitas para que se ponga todavía más feliz. Luego, lo mismo. Y ponemos atención al chakra de nuestra corona. Para que nuestra corona también se active y se ponga feliz. Con el chakra del corazón y el chakra de la corona activos, vamos a bendecir la tierra. Visualizando el planeta tierra entre nosotros, vamos a bendecir la tierra. Y lo vamos a hacer, o bien con la pregaria de San Francisco de Asís, que dice, Señor, gracias por hacer de mí un instrumento de tu luz. Que allá donde haya odio, siempre yo amor. Que donde haya injuria, lleve el perdón. Y así va siguiendo. Vamos a mandar esa vibración. ¿Qué pasa en ese momento? Estamos canalizando mucha energía. Y toda esa energía que canalizamos está limpiando todos nuestros filamentos de la salud. Todos esos filamentos de nuestro campo energético, con ese chorro de energía que baja, se limpia. Se va estirando. Es la parte de la limpieza. Después, al terminar esta parte de bendecir la tierra, bajamos nuestras manos, ponemos atención aquí en nuestra corona y observamos un punto de luz. Observamos ese punto de luz encima de nuestra corona. Y mientras lo observamos, cantaremos el mantra OM o el mantra AMEN. Entonces, vamos a cantar el OM o el AMEN, muy suave, sintiendo cómo vibra todo nuestro cuerpo. Y entre mantra y mantra, pondremos atención a este punto de luz encima de nuestra corona. Al finalizar el canto de siete de estos mantras, nos quedaremos en silencio. Es el momento de la energización. Nos llenamos de energía. Y nos experimentamos, nos dejamos sentir. Y al finalizar, de nuevo, alzamos las manos y eliminamos el exceso de energía. En el equilibrio, ni déficit, ni exceso. Equilibrio. Allí es donde se encuentra la salud. Así que voy a eliminar mi exceso de energía para la tierra, para todos los seres, y especialmente para nuestros seres queridos, nuestros amigos, familiares, personas que conozcamos, a nuestros pacientes, a todas las personas que vuelvan y hagan parte de nuestro día a día. Y también a nuestros proyectos, a todo aquello que queramos manifestar. Vamos a mandar esa energía allí, a esa enfermedad que quiero curar o que quiero ayudar que se cure otra persona. Porque aquí estamos haciendo servicio, no solo sanación a uno mismo, sino también servicio. Entonces, acabados ya de mandar todas las bendiciones y las energías positivas, bajamos las manos hacia la tierra y vamos a bendecir el planeta tierra. Vamos a poner atención y vamos a mandar una acción de gracias del planeta tierra y finalizaremos con una acción de gracias cada uno a su jerarquía espiritual. Esta meditación de corazones gemelos es una herramienta ancestral que, bueno, yo tengo muchas anécdotas, pero una que me parece súper simpática fue con un lama del Tíbet. Estábamos en India en un encuentro de Pranic Healing y él era sanador pránico y tenía dos lamas serías, una en Italia y el otro en el sur de India, eran todos sanadores ránicos, los lamas muy bonitos, todos ahí haciendo sus sanaciones, fantástico. Total, que a mí me tocó, fijaros, por ser catalana y hablar castellano y catalán, entiendo el italiano. Entonces el hombre, el lama, él hablaba italiano y tibetano, así que me pidieron que por favor hiciera lo posible para traducirlo. Así que me puse a traducirle al lama y saliendo de una de las meditaciones de corazones gemelos me dice, Marta, debes poner mucho más respeto a esta meditación. Nosotros los lamas y los budistas, en nuestras escuelas, en nuestras lamas serías, tardamos casi 15 años de entreno diario para aprenderla. Ahora la humanidad está preparada para conocerla, pero debéis ponerle respeto. Yo me quedé embarazada y dije, bueno, pero yo la respeto. Entonces me empecé a dar vueltas y a pensar, yo voy ya muchos años meditando esta meditación, ¿por qué me dirás esto el lama? Bueno, hoy día no solo la respeto, sino que la gozo cada día más y más, porque aún y hacerla a diario, o casi a diario, porque siempre hay algún día que no se puede, pero casi a diario, cada día es una nueva meditación, porque cada día yo soy una nueva persona que debo limpiar nuevas cosas. Así que os invito a que la probéis. ¿Dónde la podéis encontrar? Lo que os decía, gratuitamente, la encontráis en nuestra web, mundopránico.com, reto 21 días de meditación, o en un Facebook, hay un grupo de Facebook que se llama reto-21-días-meditación, reto-21-días-meditación, que justamente, os decía, estamos ahora en el octavo día de un reto para la purificación del cuerpo, al que os podéis unir, y luego alargáis los días que os faltan para terminar vuestros 21 días, porque luego dejamos siempre un mes de entre medio hasta iniciar otro reto, para que las personas que quieran puedan unirse. Así que, esto está totalmente gratuito, allí vais a encontrar todos los links para descargaros esta meditación y poderla hacer cada uno en su casa, y contarnos, contarnos, porque las experiencias están siendo increíbles. Somos más de 9.000 personas en todo el mundo haciendo esta meditación a través de este grupo. Pero, os puedo decir que somos aún más, porque yo pertenezco a otros grupos internacionales de habla inglesa que también se están haciendo, así que somos ya millones de personas haciendo esta meditación. Y hasta aquí era mi exposición. Espero que no os haya aburrido, espero que os haya interesado y que tengáis preguntas. Antes Susana me decía que ya había algunas preguntas, y creo haber respondido algunas de ellas, pero creo que igual podemos repasar si hay alguna, Susana, que creas que sea interesante de comentar, o si algún oyente quiere hacer su aportación o su pregunta concreta. Susana, me las lee y yo respondo buenamente lo que pueda. Muchas gracias. Pues sí, de hecho, una de ellas, María Crey preguntaba que la meditación de los 21 días, que dónde podía hacerla, así que se la acabas de contestar. Continuamos con Monsefón Oliveras, que pregunta, hola, ¿el baño todos los días o solo cuando nos encontremos mal? Como quiera. Como quiera, el baño con sal, ya sea con sal, con café o con lavanda, pero no mezclar ni la sal, es decir, sal y café o sal y lavanda. No me mezcle el café con la lavanda, o uno u otro. Lo puedo hacer a diario si quiero. Por ejemplo, gente con reumatismo, artrosis, problemas de artritis, o sea, articulares o dolores, pueden hacerlo cada día y el cambio es radical en un mes. O sea, resultados, yo estoy viendo resultados con esto increíbles, así que si uno quiere, a diario. Si uno es terapeuta, masajista o terapeuta de otra técnica, al menos mínimo una vez por semana, pero a veces se necesita más. Así que no hay problema, yo me ducho, me ducho apenas con sal. Así que no solo es el baño, también podéis coger sal, ponerla en un bote, humedecerla un poco con lavanda o con cualquier esencia floral, si conocéis de aromoterapia, coger el puñado y os lo flotáis por el cuerpo. Y yo uso esto, en mi casa usamos, no usamos gel, usamos sal. Así que no, no hay problema, se puede usar tanto como queramos. Esosicina, que no nos vayamos a rayar y que sea marina, que no lleve ningún tóxico, ningún desaglutinante ni cosas de estas. María Crey desde España dice, Marta, ¿cómo se puede ayudar a sanar, entre comillas, pránicamente a un niño o a un adulto sordo-ciego? Trabajo con ellos y las técnicas que nos ofreces no las pueden hacer por sí mismos. ¿Hay alguna manera de ayudar externamente? Mil gracias, mucha luz y amor. Sí, las pueden hacer. Se les puede ayudar también, ¿no? Uno puede aprender sanación pránica y les puede hacer sanación pránica absolutamente. Pero también las pueden hacer. Yo tuve la experiencia en Finlandia, fue en Finlandia. Hace ya un tiempo que fui y asistí, no lo impartía yo, pero asistí a un curso de sanación pránica donde había ciegos de nacimiento. No eran sordos, pero sí ciegos. Jamás habían visto el color. Nosotros trabajamos con el prana del entorno, pero también a través de nuestros chakras aprendemos a utilizar el color y a crearlo. Y, bueno, es una técnica bastante novedosa en esto. Bueno, yo, este fue uno de los cursos que jamás voy a olvidar. Porque estaba esa chica, Johansson, que ella se puso a llorar. Y me decía, Marta, hace 40 años que nací, que jamás he visto nada. Y por fin, hoy, entiendo los colores. Por fin, hoy, sé de qué habláis cuando habláis de colores. Porque los puedo sentir, los puedo tocar. Porque el color tiene una frecuencia y en sanación pránica aprendemos a tocar eso. Entonces, para ciegos de nacimiento pueden trabajar sanación pránica. Incluso ella se estuvo formando para ser instructora de sanación pránica. O sea, que no hay límites para nadie. Pero, claro, pues también uno lo puede aprender para aplicárselo a otra persona, ¿no? Pero imagino que un sordo no tendrá ningún problema porque sabe leer el libro igual. De hecho, el libro es tan braille también. Toda la formación de sanación pránica es tan braille para que pueda ser accesible a ciegos. Y para sordos lo pueden leer normal y aplicarlo. Y si alguien sabe, yo no lo sé, pero el lenguaje de signos, imagino que no tiene que haber ninguna limitación. Continuamos con Gata Basset, de España, que dice El baño puede ser con agua del mar. Y también nos están preguntando ahora mismo por el chat Que el café, si tiene que ser molido o ya hecho. Y que, ¿cuál es el baño más aconsejado para las articulaciones, el café o la lavanda? El café para las articulaciones, todo lo que sea físico café. Yo recomiendo que sea un café ecológico, evidentemente, porque al dilatar el poro va a penetrar más. Y si puede ser café molido y poner, o soluble, pero ecológico, no es tanta la diferencia. Incluso a veces yo personalmente me lo he hecho el café Y me he puesto luego el café hecho, la infusión de café hecha, Más el pozo de café, me he frotado por el cuerpo, si tenía algún dolor en el brazo, no sé dónde, Lo hacía así. Lo importante es la energía del café, que es una energía que desinflama muchísimo. De hecho, fijaros, cuando alguien toma, hay gente que toma café para ir al váter, ¿no? Y hay gente que, pues, el café cuando te lo tomas, te suelta todo, ¿no? Entonces, el café para uso externo es mejor, pero lo que hace justamente es eso, dilatar y ayudar que se expulse la inflamación. Entonces, baños con el mar, fantástico. Yo vivo cerca al mar para evitarme los baños en la bañera de casa y así me baño cada día que puedo en el mar. Mínimo 20 minutos nadando, mojándote, fantástico. María pregunta si podrías volver a repetir los cuerpos que tenemos. Gracias. Uy, tenemos muchos, pero bueno. Los que he contado es el cuerpo físico etérico, el emocional, mental, luego estaría el causal y algunos cuantos más. Pero los que hemos contado han sido estos. El espiritual para mí es el que lo engloba todo. Continuamos con las preguntas, que, por ejemplo, nos pregunta si todo el mundo lo puede aprender, o solo algunas personas lo pueden impartir de Serafín Rodríguez desde España. Todos, 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 todos lo podemos aprender, lo podemos aplicar. Mientras sepamos leer y escribir, cualquier persona puede aprender la sanación pránica, cualquier persona. No hay que tener un don, de hecho, somos humanos y como humanos percibimos si estoy agradable, me siento bien, no me siento bien, si me apuntan con el dedo o no. Así que todos, todos podemos aprenderla. Y es más, yo creo que deberíamos aprenderla. Tobias Nogueira, desde España, dice, ¿la autosanación podría curar la alopecia y restaurar el cabello perdido? Buah, preguntón. Todo, normalmente, se puede ayudar a que no caiga y a que se refuerce, pero hay una limitación aquí cuando hay el, cuando ya hay una muerte del capilar, es difícil ayudar al cuerpo a regenerar algo que ya se ha muerto. A ese nivel es complicadísimo, pero sí se puede ayudar a que, digamos, se fortalezca el cabello que hay y a partir de allí que no caiga tanto. Eso podemos ayudarlo, o sea, aumentar la calidad del cabello, pero hacer crecer cabello donde no hay, yo tengo mis dudas con sanación pránica al menos. No lo he visto, no lo he probado, pero también sí que lo hemos hablado algunas veces con compañeros y es algo que no es tan fácil debido a que, pues eso, no hay nada que podamos acelerar el proceso de recuperación porque ya hay muerte. Es lo siento. Pues vamos ahora, aunque sea virtualmente, hasta Estados Unidos, Miami, María Blanco dice, ¿qué puedo hacer para meditar y cuál sería la mejor meditación? Para mí la mejor meditación, sobre todo para empezar, es la meditación, una meditación guiada, como esta que yo os propongo de la meditación de corazones gemelos. ¿Por qué? Porque la meditación guiada nos permite ir controlando nuestra mente, nos permite ir vigilando de que si yo me desvío o me voy por aquí o me voy por allá, pueda regresar porque tengo un hilo. Para mí, yo os recomiendo, en todo caso María, te recomiendo que mires esta meditación que os proponía, del reto de 21 días de meditación y te la descargues. La tenemos en nuestra web totalmente gratuita, al servicio de la humanidad. Así que adelante. Desde España, José Miguel García dice, ¿el amor nos puede hacer enfermar? ¿Hay alguna técnica para poder olvidar un amor no correspondido y que por tanto nos hace sufrir? Sí, el amor, más que el amor, el apego al amor puede enfermar. ¿Puedo sanar? ¿Puedo sanar ese apego, ese vínculo? De nuevo, la mejor técnica, meditación de corazones gemelos y cortar ese vínculo, soltar eso y transformar. Si nos puede dañar mucho el apegarnos a algo que fue el amor, ¿no? Pero que ya no está, entonces sí, sí, es importante sanarlo porque además puede limitar muchos aspectos de la vida. Ahí te recomiendo de nuevo la misma meditación. Y bendecir, bendice la relación, lo que pasó, lo que hubo hoy y ya. Y permite que entren nuevas experiencias en tu vida. Marta Mendoza de México dice, ¿hay herramientas para controlar los ataques de ansiedad y qué significan? Sí, Marta, sí hay herramientas para controlar los ataques de ansiedad. Uno de esos va a ser la respiración. En este caso, en este, bueno, en esta conferencia no hemos hablado de ella, pero la respiración es otra gran herramienta. Entonces te recomiendo que cuando sientas que empieza la presión o empieza ahí el palpido de la zona del corazón o en la zona del plexo, que allí llenes la cavidad desde la zona abdominal, te llenes todo, llenas, retienes y luego suavemente exhalas. Vas exhalas, vas exhalando, si puedes, por la nariz mejor, pero si no por la boca vas exhalando y de nuevo inhalas y exhalas. ¿Cuándo nos da ansiedad? Nos da ansiedad cuando nuestro corazón, nuestro plexo están tan llenos de cosas, por falta de esa higiene energética que se satura y debe salir por algún lado. Entonces, de nuevo, mi recomendación estrella de hoy está haciendo la meditación, pero las respiraciones las puedes ir haciendo como una herramienta útil en el momento y que pueden ayudarte a evitar llegar a esos extremos. Pero realmente nos vamos a limpiar, pues eso, o con la meditación, o allá en Miami tienes super, tienes sanadores cránicos que yo me los quiero un mogollón, que son muy buenos amigos míos, y que puedes, si quieres, pues te podemos poner en contacto con algún sanador cránico en Miami, y que te ayude a limpiar, a desobstruir estos chakras, de esa energía allí, y a partir de allá, con tu inhalación, exhalación y la meditación, vayas transformando esa realidad. Carolina Raez, desde España, dice, Hola Marta, mi hijo tiene artritis reumato de juvenil con 13 años, ¿qué me recomiendas? Bueno, sanación, pránica, para ayudarle a esto cuando son tan chiquitos y están en estas condiciones, la mayoría de veces son condiciones kármicas, el karma es algo que podemos generar, que estamos generándonos constantemente, porque estamos hablando de la ley causa y afecto, pero a veces podemos traernos karmas de otras vidas. Cuando un niño está sufriendo una enfermedad así, que apenas ha podido hacer cosas en esta vida, estamos muchas veces ante algo kármico, entonces aquí sí recomiendo que la mamá medite, el niño no, la meditación de corazones gemelos no se recomienda para menores de 16 años, entonces que el niño no puede meditar, pero la mamá, como mamá sí puede, y mandarle bendiciones, para que cualquier condición que haga que esté viviendo con esas circunstancias, se neutralice. Luego también recomiendo los baños con sal y café, esto seguro, y si no del cuerpo entero de los pies a menudo, mínimo dos, tres veces por semana. Y te diría incluso, a ver, aprender la sanación pránica tú como mamá, para poderse lo hacer a menudo a tu hijo. Se puede revertir, se puede revertir, se puede mejorar mucho y ganar mucha calidad de vida, pero se requieren muchas sesiones, y por lo tanto, para no depender de nadie, de ningún sanador, la mejor opción es que uno aprenda la herramienta. Eso en general, siempre mi recomendación va a ser que la gente aprenda a hacérselo, y yo les ayudo en lo que puedan, más que depender de un terapeuta. Entonces, en un niño con estas condiciones, la verdad es que rompe el corazón, así que, bueno, lo mejor es poderle ayudar en un modo diario, y en un modo general. Claudia González de Argentina dice, hola, yo tengo rosácea en la cara, ¿me servirá el método de meditación y los baños con café? ¿Para la rosácea? Sí y no. Sí que te bajará la tensión. Si te baja la tensión y te baja la presión, te va a bajar toda la inflamación que te crea la rosácea cuando ahí se expresa. ¿Sabes qué puedes hacer para la rosácea? Esto lo decíamos, lo hemos trabajado también para la acné. Hace un emplaste, sal, pozo de café, o café soluble, y haces como una mezclita sal, la puedes triturar para que quede aún más fina, así como, porque la cara es muy delicada, ¿no? Entonces, refinas la sal, que es sal marina muy, muy, muy finita con café, y un poco de aceite de almendras dulces, o de girasol, un aceite neutro, poquito, solo para molgir, haces como un emulgente, incluso aceite de caléndula te diría. Y eso te lo pones aquí, o aquí, o aquí, o donde te salga la rosácea, que yo me la he plantado aquí, pero podría ser en cualquier lado. Póntelo, y hazte una friega, directamente. Lo bueno que tiene el café, y la sal, básicamente la sal, es que rompen la estructura densa. Claro, si tú te pones el cuerpo, pero no pones allá donde está el foco, te relajará mucho, pero quizá, te pueda ser más útil, si te lo pones directamente. Me cuentas, porque lo hemos hecho para el acné, y para muchas otras cosas, pero para una rosácea todavía no. Rosana Albengo, desde España, dice, las convulsiones febriles en niños pequeños, ¿qué significado tienen? Convulsiones febriles. Pues Rosana, pueden ser muchas cosas, cariño, porque depende, normalmente depende de la edad del niño, si el niño está creciendo, el crecimiento implica a veces que tengan ahí quiebres repetitivas, porque se está desarrollando el cuerpo, y entonces requieren de tanta energía que absorben muchísima energía pránica, al absorber toda esa energía que necesitan para el crecimiento, debilitan su sistema energético, y entonces tienen fiebre, porque la debilidad general crea fiebre. Entonces, estaría muy bueno aplicarle constante energía pránica a este chiquito para que tenga más energía, y al tener más energía, no coja tantas fiebres. Pero bueno, es un proceso que hay que ir trampeando. Carolina Raez de España dice, ¿dónde puedo aprender la sanación pránica? ¿En Málaga? En Málaga no tenemos centro todavía, pero yo invito a quien quiera organizar cursos, que se pongan en contacto, y podemos mirar, demandar un instructor. Normalmente hacemos cursos en Barcelona, en Madrid, en España, Barcelona, en Madrid, en Girona y en Tarragona. La zona de Cataluña está bastante cubierta, porque es donde tenemos el centro principal, y luego Madrid, también están habiendo cursos de forma regular. Algunas veces hemos estado en Sevilla, otras veces hemos estado en las Islas Baleares, también en Tenerife, ha habido intentonas, pero hemos llegado ahí. Así que, bueno, yo estoy muy abierta, y mis compañeros aquí, los instructores básicos que hay por aquí conmigo, están también abiertos, así que bueno, quién sabe, si se organiza un curso, nos vamos para allá. Irma Hernández, desde Argentina, dice, ¿Puede servir estas herramientas para una persona que es adicta? Sí, totalmente, con la psicoterapia pránica. Tenemos las técnicas de psicoterapia pránica, que son técnicas que ayudan a eliminar todos los patrones adictivos, y es una pasada. Realmente yo he acompañado a gente a dejar ciertas adicciones, también es muy bonito, y es rápido, y no necesitas psicoanálisis, limpias la energía adictiva. Diana Rivero, Diana Rivero, perdona, perdona, en Argentina, rápido voy, Susana, en Argentina tienes, sanacionpránica.com.ar, y puedes pedir por María José, que es la directora, como yo aquí en España, pues ella es en Argentina, y es un encanto. Así que puedes ponerte en contacto con ella, o con Edu, su compañero de sanación y de cursos, y ambos te pueden ayudar un montón. Ya. No hay problema. Daisy Romero dice, Buena tarde, estoy haciendo el reto de los 21 días de corazones gemelos, quisiera saber por qué me salieron algunos granitos, y también si quisiera que me recomiendas, darais un libro básico con el que pudiera iniciar la sanación pránica. Bien. ¿Por qué te salieron granitos la purificación? Cariño, cuando uno medita a veces se purifica. La carne de cerdo o la comida muy densa, si hemos querido cosas muy densas, cuando empezamos a hacer esta meditación, o empezamos a hacer sanación, puede ser que tengamos pequeños sarpullidos, ¿no? Yo por ejemplo llevo tiempo, y también tengo aquí como un granicillo así que me ha salido de, pero porque cuando uno se pone ahí a hacer algo muy serio, el cuerpo reacciona, y está bien, lo saca para afuera, lo limpia. Primera parte. Segunda, libro. El libro lo puedes pedir, nos mandas un email a mundopránico, a hola.mundopránico.com, y te lo mandamos. Estamos por lanzar una tienda online en breve, pero tenemos esto para poderte mandar cuando necesites. Diana Rivero, desde Puerto Rico, dice, ¿el baño de sal con café ayuda a sanar el hipotiroidismo? Pues ayudar, perdón, ayudar seguro, curarlo del todo, allí ya no voy a poner mis manos, pero ayudar segurísimo, porque un hipotiroidismo puede crear un desorden hormonal importante que inflama el cuerpo, y las piernas y los pies pueden llegar a inflamar, y todo lo que sea una inflamación con el agua con sal y café, que desinflamamos. Continuamos con las preguntas, como por ejemplo, Mariela Cárdenas, desde Ecuador, que dice, ¿cómo lograr la autoconfianza? Trabajo, constancia, esfuerzo, diligencia, y limpieza. Básicamente, meditar, y trabajar, y limpiar, y trabajar, y aquí te diría incluso, estudia sanación pránica, y llega a estudiar Arat y Yoga, que ahí trabajas la construcción del carácter, y eso es una maravilla, pero el trabajo no nos lo quita nadie. Y una técnica fantástica, te miras del espejo y te haces, qué guapa que soy, cada día. A ver, que hay gente que no puede, pero hacerte esto, y decirte cada día, qué guapa que eres, va a ayudar, aunque parezca una tontería, te va a ayudar. Sí, además parece que a veces nos cuesta querernos, y es una buena práctica también, que eres a lo mismo. Y mirarte al espejo y decir, oye, tengo esto aquí, tengo aquí, pero qué guapa que estoy. Hola. Viviana, desde Colombia, dice, ¿hay una hora más adecuada para meditar, o vale cualquiera? Adecuado, en la mañana dicen que es lo más adecuado, se dice porque hay más silencio, sobre todo antes de que la mayoría esté en acción, pero al final lo importante es que cada uno encuentre su horario. Se recomienda, si uno puede meditar más o menos siempre a la misma hora, y en el mismo lugar. Eso hace que incremente muchísimo el poder de sanación, porque es como una rutina, pero dentro de todo hay que ser flexibles, y hay que permitirse, y hay que, dentro de nuestros horarios, igual a la mañana uno tiene toda la tarea de la casa, los niños, el marido, el esto, lo otro, y no puedes. Y en cambio, a lo mejor ahora es después de comer, cuando ya todo está en calma, y te puedes permitir ahí tu rato. Por ejemplo, que puedes por la mañana, por la mañana, por la tarde, por la tarde, la noche, la noche, pero coge tu rutina, descubre tu rutina. Zoraida Salinas, desde Venezuela, dice, ¿cómo entrenar mi mente para autosanarme? De nuevo, con la constancia, la meditación nos ayuda a limpiar, constancia, y lo que os he compartido, la pantalla, borrar, 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 ir entrenando, eso ya es un entreno, si tú eres diligente, cada día, a borrar aquello que te obstruye, y proyectar como te hubiese gustado, solo con hacer esto, cada día, la transformación ya es increíble, y el control de tu mente va a ser impresionante, porque a la que estés haciendo algo que no toca, te darás cuenta y ya borrarás. Que a veces a mí me pasa que estoy por ahí, que hay esto, que he pensado esto, que esto no es bueno, borro, borro este pensamiento. Y a veces, gente a mi alrededor dice, es que ya has perdido todas las vergüenzas, pues faltaría más. Pero sí que es cierto, o sea, constancia, a veces creemos que queremos mucho, mucho conocimiento y muchas cosas, técnicas sencillas y potentes, y luego me contáis, porque realmente es importante ser diligente. Pues vamos ya con las últimas preguntas de la noche, que por ejemplo, dice, ¿cómo puedo conseguir capacitarme de más valor desde Estados Unidos, Sandra? El valor y el coraje, trabajando el ombligo, reforzando tu ombligo y exactamente lo mismo que le he dicho a la compañera para el control mental. El valor para hacer las cosas, para actuar, ese coraje, esta fuerza, trabajo de ombligo. Ahí. Vigilar nuestro ombliguito, la alimentación y luego el trabajo de la constancia nos ayudará a tener valor. Y dejarnos ir, dejarnos ir, soltar, que fluya la anencia. Alejandra, esto dice, ¿dónde se puede aprender sanación pránica en México? ¿Y el baño con sal y café sirve para una persona con cáncer? Gracias. Sí, los baños sirven para una persona con cáncer y son altísimamente recomendados para bajar la inflamación de nuevo que ayudará a eliminar los químicos. Si están en quimioterapia o se están inyectando interferón o hay radioterapia, estarán ayudando a eliminar los químicos y las toxinas del cuerpo. Altísimamente recomendado a diario. ¿Y en México? En México tienes una fundación fantástica, la Fundación Mexicana de Sanación Pránica. podéis, a ver, yo ahora mismo aquí no tengo todos los contactos, pero está, igual que en Argentina tengo esta conocida María José, en México está Gabo, un chico encantador que lleva una de las fundaciones. y podéis contactar cualquier fundación a nivel internacional, la podéis contactar en la página de web internacional, la global, que es globalpranichealing.com o en Latinoamérica, tenéis la web que lleva a la Fundación Latinoamericana que se llama Prana Latam, Prana Latinoamérica, Prana Latam.com y la directora que es Gaby, que es una muy buena amiga también, seguro que estará encantada de ayudaros en todo lo que necesitáis. Y vamos, si te parece, con la última pregunta, Jorge Bravo desde Holanda, dice, siento mucha ira por el estrés que padezco en el trabajo, ¿cómo puedo aprender a controlarla? Bien, medita, Jorge medita. Desde Holanda, en Holanda hay un grupo enorme de Sanación Pránica, y puedes aprender la Sanación Pránica, unirte al grupo de meditación. Tienes uno de los nueve Masters en Sanación Pránica más cercanos al fundador, tienes la Charya Héctor, Master Héctor allí, y puedes nutrirte muchísimo de ello. Así que, te recomiendo que medites para ayudar a eliminar el estrés, respires, como le comentaba la amiga de la ansiedad, y que también utilices la pantalla. Jorge, en tu caso, si quieres contactar con Holanda, puedes contactar con Pranic Vivek. Pranic Vivek, o si no nos escribís, y yo os mando ahí luego todos los e-mails, links y contactos, nos podéis escribir a hola.mundopranico.com porque allí, pues eso, hay una gran estructura de la que puedes nutrirte, aunque sea solo participando de las meditaciones que ellos hacen de forma regular. Así que, te animo a que participes en el grupo, eso te ayudará. El estrés, mira, Dalai Lama decía, si estás estresado y no puedes meditar una hora, medita dos, y quítate el estrés. Así que, te recomiendo que puedas hacer eso. Y si quieres, una pregunta más, que pasa Ernesto Ramírez, desde Perú, ¿cómo enseña la autosanación a un niño? Jugando. Los niños hay que hacerlos jugar, disfrutar, ver la vida diferente. Por ejemplo, acercarse a un árbol y hablarle al árbol, y pedirle al árbol que le den globulitos de vida, de vitalidad, que del prana, a través del juego. El juego es la forma en que los niños comprenden la autosanación, que comprenden la vida. Entonces, lo que hay que ayudarles es que estén equilibrados con la naturaleza, con la vida, con el entorno. Entonces, podemos ayudarles con la respiración, con eso, con los árboles, con las plantas, con la tierra, interactuar más con la madre naturaleza. Pues Marta, muchísimas gracias por tu conferencia, por toda la información que has compartido, que ya nos están comentando por el chat, que es muy útil. Mucha gente también nos transmite que está practicando la meditación de corazones gemelos, así que parece ser que todo el mundo cada vez está más concienciado de que existen otras formas de sanar como la sanación fránica y emplazarte a que vuelvas a las conferencias en directo de Mindalia cuando quieras que estaremos deseosos de volver a escucharte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Susana. Un placer. La verdad es que, como tú sabes, antes hablábamos es mi primera experiencia hablándole al ordenador sabiendo que hay mucha gente a nivel internacional, pero ha sido muy grato. No pensaba yo que me dejaría tan suelta aquí hablándole a la pantalla. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.